es bien difícil expresarse ante un escenario tan emotivo más aún cuando he tenido que escuchar palabras tan emotivas como las palabras de quienes me antecedieron quiero antes que nada dar un saludo de agradecimiento a nuestra gerenta regional Nevis Niño a su equipo regional en la SAE a nuestra gerenta de inmuebles rurales Adriana López a nuestros compañeros y compañeras en la sociedad de activos especiales Jaime Osorno, vicepresidente de bienes inmuebles que no está aquí con nosotros pero ha entregado su corazón, su alma, su espíritu para poder poner la entidad al servicio de la revolución agraria y a tantos hombres y mujeres que han entendido que llegamos a la sociedad de activos especiales no a ser funcionarios, doctores, corbatines, corbatas y doctores y doctoras alejados por allá en un escritorio en Bogotá de la realidad social sino que han entendido que somos servidores de ustedes y es decir les servimos a ustedes somos sus empleados, somos sus servidores y estamos al servicio de ustedes y al servicio de las necesidades de nuestro pueblo la primera vez que yo escuché la palabra Cachenche fue por allá en el 2021 yo era asesor en el Congreso de la República y un senador valiente un senador servidor del pueblo colombiano llegó esa palabra a la Comisión Cuarta del Senado allá a esos palacios donde se discute el presupuesto general de la nación donde se habla de billones de pesos donde se hablan de grandes negocios donde se habla de grandes ejecuciones un senador de la República trajo la palabra Cachenche al Senado y dijo y expresó y reflejó la voz de hombres y mujeres que mientras tanto aquí donde estoy parado yo estaban resistiendo la injusticia la injuria y la ignominia y ese senador se llamaba se llama Jessy García y hoy me complace estar al lado de él ahora cambiando y transformando la historia del país y yo era un asesor y escuchaba la denuncia de Jessy García y me parecía inverosímil como así que en una tierra que produce yuca que produce plátano que produce ñame y que produce alimentos la respuesta del Estado es entrar con bulldozers y entrar con el smart y decirles que no pueden cultivar la tierra porque resulta que esta tierra tiene un uso disque industrial disque al servicio de las grandes transnacionales mineras de las grandes transnacionales de hidrocarburos como así que familias que están dedicadas a trabajar la tierra para hacer de este país próspero y una gran despensa agraria como Trora fue están siendo masacradas por el gobierno nacional y la respuesta institucional es decirles que tienen que irse porque esas tierras no están aptas para el cultivo de alimentos sino que están aptas para el negocio de dos o tres cacaos y que esos dos o tres cacaos se hacen multimillonarios pagando coimas y que los servidores públicos a los cuales nosotros les pagamos sus salarios vienen aquí con bulldozer a desalojarlos como así que es esa injusticia como así que hoy que celebramos 96 años de la de la masacre de las banaderas la historia se repite la masacre se repite el poder se utiliza en contra de los campesinos y no a favor de la producción agroalimentaria y eso me parecía injusto pero yo era un asesor en ese momento del Congreso de la República ustedes decidieron que la historia tenía que cambiar que la masacre de las banaderas nunca más que una masacre en Cachenche jamás podría resistirse entendí y conocí y escuché los nombres de Nando de Héctor de José de Eric y más o menos me hacía una idea en la cabeza y decía esto no puede seguir sucediendo esta historia no puede seguir repitiéndose y encontramos en la voluntad del pueblo que el pueblo quería cambiar esa historia y se hizo presidente Gustavo Petro y Gustavo Petro el día primero de su de su posesión y ustedes pueden encontrar el video en las redes sociales dijo los bienes que sean de la SAE todas las tierras que estén en el inventario de la SAE tienen que ponerse al servicio de la producción agraria campesina y tienen que estar en manos del campesinado colombiano ustedes pueden escucharlo y esa orden que dio nuestro presidente de la república es para nosotros no una orden es para nosotros el horizonte que queremos hacer en la sociedad de activos especiales no es una orden que uno recibe como un subalterno es una instrucción que como compañeros y compañeras con toda la satisfacción y con todo el amor del mundo venimos a cumplirla nunca más los bulldozers nunca más el smart ustedes tienen en la sociedad que los viajes a sus compañeros a sus amigos a sus camaradas para hacer de esta tierra la tierra de la producción agraria del Bolívar pero encuentra esa voluntad de unos enemigos por ahí a muchos no les gusta que la tierra sea para los campesinos anoche me contestaba un periodista de una cadena radial muy famosa que yo era un violento decía que que yo tenía un dogma de violencia y yo me pregunto ¿cuál violencia? si nosotros somos los que resistimos a los violentos para entregarle la tierra a los campesinos ¿dónde está la violencia? ¿qué valores tiene ese periodista? ¿qué principios tiene? los tiene invertidos si los violentos están afuera si los violentos son ellos los que no quieren que salga la reforma agraria ¿por qué nos vienen a decir violentos a nosotros si lo único que queremos es hacer justicia social? ¿por qué pagan un montón de plata no solamente para ingresar a esos grandes escenarios sino para promover unos discursos de odio diciendo fuera Petro y se graban y lo ponen en las redes sociales ellos con sus grandes escenarios diciendo fuera Petro porque no les gusta que hagamos lo que estamos haciendo aquí porque la voz de ellos si tiene gran amplitud en los medios y porque la voz nuestra siempre es aplacada por eso yo quiero compañeros y compañeras y les voy a pedir a mis compañeros de comunicaciones que ganamos un gran video nosotros los de abajo los humildes los campesinos el pueblo vamos a expresarle nuestro apoyo al presidente Petro en un grito en un grito y lo ponemos todos Petro amigo el pueblo está contigo Petro amigo el pueblo está contigo Petro amigo el pueblo está contigo y así grita jefe compañero amigo Gustavo Petro el pueblo campesino de Bolívar el pueblo campesino de Cachenche el pueblo campesino que ha decidido que la historia no se repite que la historia de la masacre de las bananeras jamás volvara a suceder que los bulbosos de la frente de esta finca jamás se volverán a ver que lo que va a salir de esta finca va a ser alimentos que lo que va a salir del pueblo cachenchero es progreso y que junto al campesinado colombiano ustedes y nosotros vamos a transformar el país porque este país va a transitar a la hacienda la paz a la hacienda el progreso a la hacienda la producción la colombiana porque ustedes y nosotros nacimos para cambiar la historia ustedes y nosotros nacimos para repetirla ustedes y nosotros somos revolucionarios del cambio y el cambio nace aquí y jamás en la historia del país volveremos a transitar por la historia del horror por eso muchas gracias por hacerme parte de su historia por eso muchas gracias por hacerme parte de la linda historia que se entera y de aquí en adelante mi compromiso es que no solamente montará derechos de uso sino que vendrá también derechos de propiedad para la familia que empezó la frontera porque la tierra es como que la trabaja gracias a todas y a todos y a todos y a todos hasta luego